Y comenzamos contándole que el expresidente Jorge Quiroga asegura que los vocales del Tribunal Supremo Electoral revisan todos los detalles de los libros de militancia cuando así lo quieren. Suman las críticas por el padrón de militantes que publicó el Tribunal Supremo Electoral. Este órgano responsabilizó a los partidos políticos del llenado de los libros y dijo que no existe una revisión mayor de los mismos. Jorge Quiroga, expresidente del país, asegura que los vocales mienten porque cuando quieren revisar a detalle la militancia de un partido con fines funcionales, lo hacen. Utiliza dos bolígrafos, bolígrafo azul, bolígrafo rojo. No coincide fecha de nacimiento, inconsistencia de datos de apellidos. Poco menos que no les gusta el color de la tinta. ¿Cómo que no revisan? Aquí está que nos revisaron. A mí me sacaron del registro. Así, el expresidente se suma a las voces que piden se suspendan las primarias, las que además considera un gasto de dinero insulso, porque la mayoría de los partidos solo tendrá un binomio. Para hacer una coronación fraudulenta de Evo Morales que busca desconocer el 21F. El MAS asegura que se debe cumplir la ley de partidos políticos. Esta, por mayoría del mismo partido de gobierno, determinó primarias para todos. Bueno, son incongruencias del señor Tutu Quiroga, ya que él no ha llegado a ser candidato por ningún partido, ningún partido lo quiere, ni organización política. Y bueno, con referencia a la ley, la ley se la cumple.